Provincia Mía Sábados de 13 a 15 con la conducción de Gonzalo Zoraire Desde Tucumán para todo el mundo Sábados de 13 a 15 con la conducción de Gonzalo Zoraire Sábados de 13 a 15 con la conducción de Gonzalo Zoraire Sábados de 13 a 15 con la conducción de Gonzalo Zoraire .7 FM y 930 AM Sábados de 13 y 15 por LV7 Con la conducción Digo Salud Zoraire Y 930 AM Desde Tucumán para todo el mundo Digo Salud Zoraire Desde Tucumán para todo el mundo Por www.lv7.com.ar ¿Qué tal queridos amigos, querida familia? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Provincia Mía Programa número 14 de esta temporada por LV7 102.7 FM y AM930 desde Tucumán para todo el país Y en duplex para Radio Horacio Guaraní Que estuvo cumpliendo dos años hace poquito Bueno, saludo a todos mis compañeros de Buenos Aires Todo el país de Córdoba De Salta Bueno, absolutamente de este gran país Que hace esta radio federal Ya, bueno, nosotros hace dos años que estamos en el aire Y bueno, y por ello La gente de Sol de Perú Nos hizo un regalo de una rica torta Que ya nos llegó acá Está espectacular Bueno, ahí la vamos a degustar con Carlito Sánchez que está en la mesa del sonido Ya se incorpora José Manuel Prieto en un ratito nada más Así que, bueno, gracias a la gente de Sol de Perú De Las Piedras 956 Y también tengo que agradecer a los auspiciantes Que apoyan este programa y apoyan la cultura Por supuesto A Midgar Valcarce 109 Carta para Celíacos Bueno, espectacular Con Joe en vivo los fines de semana Midgar Resto Bar A Corralón Belgrano Bueno, el Club Central Córdoba Este, bueno, por todos los espectáculos Que se van a dar, ¿no? A partir de Dentro de muy poco Van a continuar El próximo Primero de julio Llega la primera función de Tini Esto es el Agotó todas las funciones ya, ¿no? Las tres funciones Después continúa el 9 De septiembre Y 10 de septiembre también No te va a gustar el 2 de julio Airbag el 16 de julio Extra Vaganza el 23 Y después continúa agosto Empieza con todo Con Lali que la estuvo rompiendo Ahí estuvo nuestro amigo Gonzalo Uruguay Desde Buenos Aires Haciendo la cobertura anoche De lo que fue Una de las funciones de Luna Park Totalmente agotadas Todas las funciones Y llega a Tucumán El próximo 6 de agosto Y el Atahualpa, por supuesto Tenemos ahí los spots, Carlitos Bueno, para que lo pasemos en un ratito El Atahualpa 18, 19 y 20 de agosto Gran cartelera Impresionante Ya en un ratito nada más Vamos a escuchar el spot completo Trueno Con la función del 28 Trueno Que ahí tenemos Está en la playlist ¿Querés que compartamos algo Antes de que ya armamos los spots Y los pasamos? Tierra Santa Trueno ahí Vamos a empezar Con esta canción Si preguntan quién soy Que llevo a dónde voy De Tierra Santa Soy de donde nací Dónde voy a morir Mi Tierra Santa Mi Tierra Santa El rico, el sueño del pobre La verdad es que el gobierno no se esconde Las huellas perdidas El cuándo y el dónde Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre Voy al futuro Vengo de Tierra Santa Latinoamericano Yo ahora canta Tengo la sonrisa celeste y blanca Si subo la mirada La luna se levanta Yo voy al futuro Vengo de Tierra Santa Latinoamericano Yo ahora canta Tengo una sonrisa celeste y blanca Si subo la mirada La luna se levanta Mi cicatice, mi historia Mi fama, mi gloria Mi pena Por cuán ha desaparecido Memoria Por los bachos, carnales Punietas, gurises Chapales al mundo Le tiembla el piso Por la euforia Busco la paz en Bolivia Las calles de Chile Me busco en invierno En la guardiante de Colombia Vengo del barrio del tango Y llego al meridiano Para borrar con la mano La línea divisoria Si preguntan quién soy Que llevo a dónde voy Soy de Tierra Santa Soy de donde nací Donde voy a morir Mi Tierra Santa Si preguntan quién soy Que llevo a dónde voy Soy de Tierra Santa Soy de donde nací Soy de donde nací Donde voy a morir Mi Tierra Santa Yo vine al mundo a defender mi tierra Soy de El Salvador Pacífico En la guerra Me voy a morir luchando Estoy firme como un venezolano Soy Atacama, Guaraní, Coyabarí, Tucano Si quieren tirarme el país Nos levantamos Los indios construimos los imperios con las manos Volví al futuro Vengo con mis hermanos De diferentes padres Pero no nos separamos Soy el fuego del Caribe Y un guerrero peruano Me doy gracias a Brasil Por el aire que respiramos A veces pierdo, a veces gano Pero no es en vano Morirme por la tierra que amo Y si los de afuera Preguntan cómo me llamo Mi nombre es latino Mi apellido americano Si preguntan quién soy Que llevo a dónde voy Soy de Tierra Santa Soy de donde nací Donde voy a morir Mi Tierra Santa Mis cicatrices Mi historia Mi fama Mi gloria Mi pena por panas desaparecidos Memoria Quilmes Pepsi Termidor Y su crédito Presentan El vigésimo quinto Atahualpa Con los mejores artistas del país 18, 19 y 20 de agosto Club Central Córdoba Abel Pintos Abel Pintos Cele Vera Se cumple un mes Que ya no me de Cele Vera Luciano Pereira Eres perfecta Luciano Pereira Los Palmeras Los Palmeras Sergio Galleguillo Sergio Galleguillo El Chaqueño Palavecino Las cajas ya están templadas El Chaqueño Palavecino El Indio Rojas Que fatalidad Perdí su amor en Navidad El Indio Rojas Aire Y me siento solo con mi voz Aire Paola Arias Que más querés Corazón Que más querés Paola Arias Y muchos más Vigésimo quinto Atahualpa Entradas en venta En boleterías del club La roquería Y su crédito En seis cuotas Animan Cato Emerich Ana Pedraza Y viene desde Cosquín Claudio Juárez Invitan César Torres Y Apun Vigésimo quinto Atahualpa Dieciocho Diecinueve Y veinte De agosto No te va a gustar En Tucumán Sábado Dos de julio En Tucumán Puntos de venta En el club La roquería Tuentrada.com No te va a gustar En Central Córdoba Produce Pirca Corralón Belgrano Avenida Belgrano Y Ejército del Norte Todo para la construcción Corralón Belgrano Precios imbatibles Mejoramos cualquier presupuesto Corralón Belgrano Avenida Belgrano Y Ejército del Norte Teléfono 3815 902 000 Corralón Belgrano Héctor Lagoria presenta Ecos de la Tierra El nuevo folclore Para todo el país Ecos de la Tierra Sus ojos duermen Su nuevo trabajo discográfico Disponible En todas las plataformas digitales En una producción de Alma Music Nos olvidamos que la Tierra Se sacrifica Cuando despierta Cada amanecer Ecos de la Tierra Bien, ahí pasaron los auspiciantes Estamos en Provincia Mía 13 horas 14 minutos Desde Tucumán Para todo el país En duplex Por Radio Horacio Guaraní Las vías de comunicación 381-4419-514 Bueno, mensajes Que la gente Empieza a enviarnos Saludos a Famaillá Siempre Como siempre Prendida Con Provincia Mía Nos dice Graciela De Famaillá Bueno, Gracielita Gracias Bueno, voy a leer algo Ya están los chicos de Tagua Este grupo de Tucumano Que son autores Compositores Ya en un ratito Nada más Se van a ir A la Feria de Simoca Porque ya empezó El Festival de la Feria Y nos vienen a dejar Algunas canciones Yo quiero compartir Un tema acá Del amigo Lagoria Que va a presentar Ya les voy a contar Lo que se viene De Héctor Lagoria Muere el cielo En un trozo de papel El ingenio Que deja ya de moler El misterio Se apodera del lugar Sentimientos Que duelen humo sin pan Las palomas No volverán a beber Tantas lunas Se quedaron por nacer El silencio Respira surcos de sal Y en el pueblo Comienza un hombre a llorar Ay corazón Cómo me duele estar sin vos Cuando comienza a amanecer Veo espejismo de miel en mi ser Ay corazón Cómo me duele estar sin vos Hasta la cal de mis huesos Impregnaron tu silencio Impregnaron tu silencio Sentimientos que duelen humo sin pan Ay corazón Ay corazón Cómo me duele estar sin vos Cuando comienza a amanecer Un nuevo espejismo de miel en mi ser Ay corazón Ay corazón Cómo me duele estar sin vos Hasta la cal de mis huesos Hasta la cal de mis huesos Impregnaron tu silencio Cuidado sin vos Provincia mía. Nos olvidamos que la tierra se sacrifica cuando despierta cada amanecer. Con sus bondades y caricias nos alimenta, tristes verdugos somos de su ser. Si un río llora ella se alegra, porque no es pena, es bendición, es alegría pura. Música Huesas de camino que me llevo a tu morada, vientos del cerro que me abrazan con el alma. Tardes amarillas o el silencio de una siesta, lejos del pasado casi no sueltas te encierran. Sobre una madera se quedó un hombre dormido, entre las espinas se le está pasando siglos. Donde el cimiento ancestral se desangra de tanto ruido. Nos olvidamos que la tierra se sacrifica cuando despierta cada amanecer. Provincia mía. Provincia mía. Provincia mía desde Tucumán para todo el país por LV702.7 y AM930 en duplex por Radio Horacio Guaraní desde Buenos Aires. Y ya tengo invitado, invitadasos de lujo, porque ayer lo escuchaba que la habían visitado a Noemí y ahora es la previa de la Feria de Simoca. Estamos con Víctor Hugo y Patricio Cheda, Álvaro Carabajal, Emir Blacksleyman y nos acompaña Carlos Pérez García. ¿Cómo están chicos de Taua? Bienvenidos a Provincia mía. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Un saludo para toda la gente que está escuchando. ¿Están haciendo la fe? ¿Están bien o están bien? Bueno, seguro que en Simoca también están escuchando, así que, bueno, están acá. Ya los mandamos porque van a tocar en la Feria de Simoca. Gracias. Gracias, ahora en un ratito esperamos a toda la gente, seguramente va a ser un éxito como siempre la Feria. Y bueno, vamos a tener la posibilidad de poder cumplir un sueño más en este cortito tiempo que llevamos juntos con Chango. Poder pisar un escenario tan emblemático para la provincia. ¿Es la primera vez, no? Como Taua, sí. Sí. Como Taua, sí. Pero ya en otro momento, cada uno por su lado ha tenido la posibilidad de subir a ese escenario. Está bueno, che. Estaba mirando el videoclick, ya van a ser el primer tema, si tú supieras. Sí, tú supieras. Si tú supieras, la verdad que está muy bueno y la cantidad de reproducciones. Sí, bueno, la verdad que eso es algo que lo charlamos con chicos, con la gente que nos acompaña, nuestros amigos, estamos muy contentos porque este ha sido un proyecto que ha empezado como paradoja, ¿no? Sí. Vaya la paradoja, gracias a la pandemia. Porque la pandemia ha disuelto los dos proyectos en los que dos y dos de nosotros estábamos, tanto Álvaro y yo como Estación. Bueno, Emilio y Patricio estaban en Cantores de Tucumán, que los changos siguen cantando, le mandamos un fuerte abrazo para ellos también, grandes amigos. Y bueno, ha empezado como un juego, ¿no? Decíamos, siempre somos amigos desde hace muchos años, toda la vida prácticamente. Y decíamos, bueno, armemos algo pero para la guitarreada. Queríamos armar algo entre nosotros pero para guitarrear. Y de a poquito ha ido tomando forma y bueno, y estamos acá, habiendo grabado nuestros primeros cinco temas, videoclip también, y ahora próximos a completar un disco de diez temas. ¿Ya cuántos van grabando? En este momento tenemos cinco grabados ya. O sea, la mitad del disco está. Claro. Y ahora empieza la segunda parte. Y bueno, la gente, para que lo escuche, van a empezar con esta canción. Bueno, te pertenece. Así es. Letra y música. Un poco se... En Zaday, me acuerdo cuando se registró esa canción, se la han puesto para tu viejo. Así que, Víctor Goch era hijo. Así es. Hay que aclarar porque el turco también es... Bueno, es mi padre pero es una persona... En lo personal, mi máximo ídolo. Entonces, este... Al tener varias obras registradas, él también seguramente por eso se confundió. Y aparte que lo llamamos igual, por sobre todas las cosas. Sí, se involucra en este proyecto también. Tiene su opinión, me imagino. Sí, por supuesto que sí. La dirección por ahí. Opina, opina. Uno siempre consulta. Yo le consulto mucho a él como referente. Y bueno, los changos acá también. A nuestros amigos, a nuestras familias también. Siempre estamos como quien mostrando el primero las cosas a ellos. Las cosas, las canciones, las ideas. Pasa que nos cobran las consultas. Te cobran las consultas. Un asadito. Y es cara. Es cara la consulta. Es cara. Es cara. Es cara. Yo me acuerdo que los viejos, de los viejos, nuevos viejos. Nuevos albileños. Nuevos albileños. Y integró también muchos años. Hace mucho. Claro, él fue integrante de ese grupo tan emblemático para la provincia. Como los albileños, como fueron los albileños. Y dejó de cantar unos meses antes de que yo nazca. Y volvió justo en el 2006 a cantar con mi hermano y conmigo, los tres, a un proyecto al que se sumó después Alejandro Cerruti, hijo de Vidal Cerruti. Una gloria de nuestra música también. Un gran referente de nuestro folclore. El gran Vidal. Al tiempo se va Ale. Ya empezamos con los nuevos albileños y después pasamos a ser los tucumanos. Claro. Y se fue Ale y entró Álvaro. O sea que ya también con Álvarito hace muchos años. O sea que tiene un montón de años. Ya no lo aguanto. No, ya no. No lo banco. Y encima ahora con Taua que ensayamos de lunes a viernes, ponele de once y media de la noche a dos de la mañana. O sea, es el horario en que podemos. O sea que no lo banco yo, no lo banco a mi mujer. En la paradoja es que es la casa de Álvaro. Sí, hay peleas como en todo el lado, como en todo el matrimonio. Un grupo en matrimonio. Pero venimos con la cintura parece Messi. ¿Qué va a ser así? A la par que somos de la escena del grupo. Claro, somos cuatro personas adultas que pensamos diferente. Es mentira que todo está bien y que todo es color de rosa. Es mentira. A su puente pasa mucha agua, pero eso hace que se haga más fuerte la uñez. O nos separamos, o sea, o se separan los grupos, o se hace más fuerte. Y bueno, estamos en esa etapa de separar. No, mentira. Tienen varias actuaciones. No, por suerte nos ha sorprendido la cantidad de reproducciones que son orgánicas todavía. Bueno, voy a entender el tema. Y también la cantidad de fecha, también tiene mucho que ver con cómo se está moviendo el negro y medio. Así le decimos cariñosamente. El negro y medio. No es negro, ¿no? No, 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 por eso. Soy trigen, ¿no? Aparte, Blacksleyman, vos te imagino un marrón. Blacksleyman. Imagina un alemán ahí que se... No, se está moviendo mucho, consiguiendo muchas actuaciones. Así que bueno, la verdad es que de 10. Hasta ahora venimos bien. No hay que sacar el pie del acelerador. Bien. Y con todo, con todo, meterle a full. Sí, lo que pasa es que inclusive, no, es como que nos pilló de desprevenidos, de sorpresa. Uno no esperaba que sea tan rápida las repercusiones. Por supuesto, estamos más que chochos, ¿no? Está bueno. Estamos muy contentos. Pero a no subirse al caballo y a seguir. Sí, ¿tiene invitado este disco o no? Sí, sí. Este disco va a tener un invitado de lujo y estamos para esta segunda parte trabajando en otro. Pero ya tenemos la posibilidad de poder contarle con muchísima alegría que en diciembre pasado hemos tenido la posibilidad de cumplir un sueño, ¿no? De poder grabar una canción con Rubén Isaguirre de los Nocheros. Ah, mirá. Así que es uno de los videitos que también vamos a subir próximamente. Esta noche a las 20 se estrena el tercer video de Tawa con una canción, La Balada Romántica. Sí. Para sufrir, que es de Wado Ferreira, ex integrante de Walicho. Mirá. Sí, queridísimo amigo nuestro que nos va a hacer con esta canción. Atento a YouTube, nos pueden buscar como Tawa en YouTube y suscribirse. Acá aparecen los primeros videos, si tú supieras. Vamos a ir subiendo la poquita. Y Samba de Engas Taco. Samba de Engas Taco, un clásico. Así es. Y en Facebook nos pueden encontrar como Grupo Tawa, en Instagram como Tawa.tu. Bien. Así que para la gente que... T-A-W-A-W... T-A-W-A... Tawa. Tawa. Tawa significa cuatro. Cuatro. Exacto. Así es. Perfecto. Bueno, a ver cómo sorprendemos a la gente que está escuchando acá en el B7, la gente de Radio Horacio Guaraní de la Buenos Aires. Vamos con Si tú supieras. Así es. Si tú supieras que no quiero ser el dueño, de tu amor no lo merezco, solo quiero un poquito de tu tiempo y tu mirada, relajarme entre tu almohada, darle un beso a tu cara y en las noches, cuando duermas ser guardián en tu morada. Es que si vieras cómo brilla el día cuando tú caminas el umbral de mi ventana, es como brisa suave que acaricia y se transforma en fuego que desnuda mi cara. Si tú supieras que no quiero ser olimpo de esos dioses, no hay registros, solo usando con su espada de cartón en tus montañas, liberarte de prejuicios, ser el héroe de tus vicios y en las noches si es preciso, te rescate de otras caras y sé muy bien que no es poco lo que pido, tal vez son mil delirios, tal vez son mil vacíos, en tus brazos olvidé. Yo solo quiero bailar, seducirte y adorarte, ser el dueño un instante de tus besos de tu piel, aunque luego tú te vayas, olvidándote el perfume, las caricias, las virtudes de este loco soñador. La 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 la... He vivido tantas flores y bombones, que han dormido en los cajones, y han llevado Tanto mis secretos bien guardado en su silencio Hoy te digo lo que siento, ven y escúchame un momento No te vayas, te lo ruego, te lo tengo que decir Yo solo quiero bailar, seducirte y adorarte Ser el dueño un instante de tus besos, de tu piel Aunque luego tú te vayas, olvidándote el perfume, las caricias, las virtudes De este loco soñador Yo solo quiero bailar, seducirte y adorarte Ser el dueño un instante de tus besos, de tu piel Aunque luego tú te vayas, olvidándote el perfume, las caricias, las virtudes De este loco soñador Tagua, señoras y señores, en provincia mía, en esta tarde Si tú supieras, qué linda, qué buena canción Muchas gracias, por ahí se inspira, esperado Por ahí se inspira No, tiene varios temas, la verdad que para mí es muy buen escritor No sé para rachar, no le pregunto a vos ¿No es que le gusta lo que cantan? No, si vos sabés que nos sacamos los pelos eligiendo el tema Bueno, menos esos dos Porque, imaginate Cada uno quiere cantar algún tema, ¿viste? Y cada uno tiene alguna preferencia, algún gusto Y por ahí se pone a disposición un tema Y la verdad que por ahí termina siendo votación Pero la verdad que sí, son discusiones de este tema, siguiente tema no Pero por qué, pero bueno Para todo discutimos, pero Hacemos, o sea, lo que hacemos, nos gustan los cuatro Lo que terminamos haciendo No, pero discutimos en el buen sentido Nos gustan los cuatro 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 Así que, está bueno que seamos amigos Porque tenemos diferentes opiniones Y yo creo que siempre llevamos buen puerto con las opiniones Y la gente, ¿cómo nos recibe? Mirá, gracias a Dios Es algo que también lo charlamos mucho con los chicos Nos damos cuenta de que Que por suerte es un producto que está gustando Me está gustando y por lo menos lo que nos transmite la gente En las redes En cada oportunidad que tenemos para tocar Lo que nos transmite la gente es eso Que les gusta Les gusta por ahí Desde las canciones que son lo principal Hasta pasando también por las armonías Por el estilo Que estamos en la búsqueda, ¿no? Porque somos un grupo nuevo Lo que hemos visto, no hemos cumplido ni siquiera un año Así que estamos en esa búsqueda también Creo, a mi parecer Y por lo que charlé también con otras personas Vamos por buen camino En la búsqueda de esa identidad, ¿no? Sin querer Respetando, por supuesto, siempre A los demás artistas Pero intentando no parecer a nadie Está bueno Y tiene un montón de expresiones, ¿no? Ahora En Simoca En Simoca En un ratito Después En Atahona En Famayá El domingo estamos en Famayá Sí En Atahona, la tarde, noche Y en la semana que viene Estamos visitando En la provincia de Chaco Ah, mirá ¿Qué día? El día sábado El sábado en Chaco El domingo también tienen El domingo Y el domingo tenemos En Simoca En Simoca En la finca La Luecia Ah, la semana que viene Y después viene San Javier Y después viene ¿Puede ser? Claro La fiesta de Ponchi Sí, pero ¿dónde está San Javier? San Javier La fiesta del Ponchi Sí El 9 lunes, perdón El 9 lunes Sí Y ya después viene El 15 en la fiesta franca La feria franca de Madrid Sí En la Madrid Y bueno, el de la Atahuaipa El 19 sería Y el de la Atahuaipa El de Roche de Oro Bueno, esperamos que sigan después Sí, a la ocasión Que no se puede No, después tenemos Por suerte tenemos confirmado también El festival de la parada Ajá El festival de la parada Tenemos que brachar en noviembre En Salta En Salta Ajá, qué bueno, che Sí, así que hay Hay varias cositas Y el 9 ahí estamos viendo Si se arregla Una cuestión de horario Porque, bueno Para no No se nos superponga Con lo Con lo de Lule A ver Por el tema de distancia Más que nada Sí Este Se suspendió una peña Perdón, amigo Se suspendió una peña En Joaquín B. González En Salta Ajá Juan Fuentes Se suspendió porque No sé, por razones Problemas de logística Problemas de logística Sí Y la pasaron para el 9 De julio De julio Y estábamos programados nosotros Pero bueno Como tenemos la peña Del De Lule Y no estaba tomado en cuenta Exactamente Más que nada Por la cuestión de distancia Sí, sí, sí La distancia nos complica mucho Joaquín B. González Al sur de Salta Ah, claro Por ahí es una de esas Si se animan Si se arriesgan Claro Abren una peña Y cierran otra Joaquín B. González Tiene a 90 kilómetros De Taco Pozo Que ya es Chaco O sea Viene a ser sureste Sureste Sí De Salta Así que Es que ahora sabe mucho Porque él está En pareja Con la Salteña Ah, en el paso Le mandamos un abrazo grande A Lupe Bueno A toda la gente Que está escuchando Bueno Estamos En el B7 Con Tagua Este grupo tucumano Y bueno En duplex Por Radio Horacio Guarani ¿Qué nos van a regalar ahora? Bueno Creemos propicia La oportunidad Para Para regalarles Nuestra versión De Para cumplir con mi destino Sí Que es una canción Letra de Marcelo Verbel Y música de Daniel Toro La que tuvimos La posibilidad De grabar con Rubén ¿No? Qué lindo Bueno Ahora le mandamos un saludo A Marité Verbel Que está escuchándonos Desde Neuquén Un abrazo grande Por Marité Realmente Y compañera de radio Por supuesto Con Grafola y toda la gente Que hace Le guardan mucho Saludos Inmensos Bueno A ver Escuchamos entonces Para cumplir con mi destino Yo no sé si esto será Lo que es la tierra Yo no sé si esto será Aunque pueda decir que busque mucho Hasta hallar finalmente este camino Yo no sé si esto será Yo no sé si esto será Lo que es la tierra Yo deseo Yo deseo Pensar Pensar De mi existencia Y este peso Lo que es lo desigual De mis anhelos Por ejemplo Se nacer Llegué Yo jurando Quisiera que al partir Lo haga sonriendo Yo deseo El compensar De mi existencia Cuando escucho el paisaje hecho sonido Puedo ver y sentir pero a mi modo Y de pronto por mirar cierro mis ojos Y de adentro de mi ser no veo Si es que escribo es porque el alma me lo dicta Yo, que apenas ya les vuelen otros días Me pregunto sin pensar que sepa mucho ¿Dónde pudo aprender el alma mía? ¡El alma mía! Yo deseo el compensar de mi existencia Este beso desigual de mis anhelos Por ejemplo, si el nacer llegué llorando Quisiera que al partir lo hagas oyendo Yo deseo el compensar de mi existencia Cuando escucho el paisaje hecho sonido Puedo ver y sentir pero a mi modo Y de pronto por mirar cierro mis ojos Y de adentro de mi ser no veo todo Si es que escribo es porque el alma me lo dicta Yo, que apenas ya les vuelen otros días Me pregunto sin pensar que sepa mucho ¿Dónde pudo aprender el alma mía? El alma mía El alma mía Muy bien, muy buena versión Gracias hermano Muchísimas gracias ¿No te duele la garganta cuando canta así, tan alto? Ni se pone colorado, le digo Estamos saliendo por el Twitch también ¿Cómo era el Twitch? Radio LV7, Radio Tucumán Es el usuario de Intwitch Estamos ahí en vivo Lo pueden ver Me decías, perdón Que uno lleva Ya lleva la música de tal manera Que la siente y no se da cuenta Por ahí, aparte que En las armonías Víctor Hugo siempre busca Que uno quede cómodo Pero aparte Vos entras con la voz tuya Y después lo obligas Claro, hay que No, pero Eso es algo que yo creo que En mi caso como rol En mi rol de armonizador Un gran aliciente que yo tengo Por los tipos de voces que tienen ellos Álvaro también tiene un registro importante Aparte que A mi gusto canta muy bien Y se complementan Y se complementan Muy bien con Patricio Cuando van arriba Y el negro y yo Que tratamos de Somos los cinco Los dos cinco de contención Que tratamos de distribuir el juego Porque Bueno, hay que bancarlo Todos los animales están bien arriba Pero hay un juego de voces muy lindo Muy bueno Muy prolijo Se nota Muy se nota eso Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno Ya se tiene que ir a Simoca Así que No sé si nos pueden regalar un tema más Sí Por supuesto Para la gente Bueno, que está escuchando el L7 102.7 FM Desde San Miguel de Tucumán Y AM930 Para todo Amplitud Modulada ¿No? Y desde Buenos Aires Obviamente Radio Horacio Guaraní Que está escuchando ahí la gente Un saludo muy grande A Buenos Aires Esperamos Nos visita pronto Esperemos llegar muy pronto De una No quiero dejar pasar la familia ¿No? La familia de los cuatro Agradecerle Porque Nosotros no Realmente no podríamos hacer Lo que estamos haciendo Si no fuese con el apoyo de ellos ¿No? Cuando viajan Así es ¿Hay protestas si abiertas o no? Te dicen No, no Todo bien Gracias a Dios Todo bien Nos apoyan Y saben Que es lo que Lo que amamos hacer Lo que nos hace bien Y aparte Lo que proyectamos Con la ayuda De Dios Y con el trabajo nuestro Poder Trabajar Y vivir de esto Porque no hay día de mañana Bueno Agradecerte En nombre de los chicos Por este espacio Que nos visitaste En nombre de Tawa Y bueno Que Esperemos visitarnos Pronto De nuevo Sí, cualquiera Así que Bueno Le damos la última canción Ahora para Ya se van a decir Mocay Quienes decir algo Este Él siempre se acuerda De que ese tema Le pertenece a él Y él no quiere decir Que es muy humilde El que viene ahora Pertenece también a Victor Y vos vas a escuchar Que siempre dice El tema nos pertenece Mentira Le pertenece Él se va a cobrar De esa daiga Después lo vamos a saltar Lo esperamos Y nadie más escribe No se animan Yo la verdad que no La verdad que yo Admiro mucho La gente que hace eso Porque la verdad que Tiene que Yo tengo Yo escribo Pero no para No para ponerle música Porque son No sabía Estamos enterando Es asonante Bueno mostrá capaz Que sale Claro El gordo más De la poesía Mira que sale un golazo Y usa por ahí Después dedica una poesía El gordo después Claro Pero lo que pasa Es que también Es bastante reservado Entonces no comparte Mucho lo que escribe Alguna vez Si me mostró A mí me mostró Un par de veces Las cosas Escribe Escribe lindo Por ahí Buscando Como te digo Más que nada Con la estructura De un poema En si Pero por ahí Hay cosas Que se las podría Trabajar Modificando Por ahí Buscándole la vuelta En la métrica Buscando una melodía Todo Tranquilamente Se lo podría hacer Así que Lo invito A mi hermano Para que Caliente Y Álvaro también No Malísimo No te sale nada Soy bueno Copiando Pero hoy Sabéis Te descubro Hace muchos años Hace muchos años Él me mostró Algo que había escrito ¿En serio? Todavía se ríe Te quiero Más que nada Más que mi vida Más que la luna Bajar la luna Y las estrellas Y chao Y eso era todo ¿Cómo habrás estado enamorado? ¿No? ¿Cuándo era inspiración? Seguramente Le escribí a mi actual Claro Seguramente A mi actual mujer Que en ese momento Ya pensaba en eso No, pero yo te estoy hablando Cuando me has mostrado La semana pasada Ah, bueno, claro Oh, qué problema Bueno, gracias Me vives metiendo En un problema este Una vueltita ¿Ah, sí? Que la paloma La voltea a la escopeta Como quien dice ¿No? Nada que ver Bueno, chicos de Tagua Visitando provincia mía Bueno, agradecerles ¿No? Y bueno Éxito esta tarde Gracias, hermano Muchas gracias Muchísimas gracias ¿De qué trata el tema, negocio? El tema De Víctor Cheda Que titula El Carnaval Ah, buenísimo A vos no te gusta el carnaval A nosotros no nos gusta el carnaval Y al pelo menos Porque escribirte esa canción No nos gusta el carnaval Es por compromiso que la cantamos Claro, está bien El carnaval se acerca ya Para febrero quiero llegar Enmarinado coplas cantando Y solverito pa' enamorar Ya por amaichi empiezo a trepar Encapa ya que la flor se abrirá Y por ti cara, luaqueña Mi machadito te he de entregar Ramos del barca Vino y aloja La congelista no han de faltar Entre los cerros baja una nube Que con el cielo se fue a tumbar Ramos del barca Vino y aloja La congelista no han de faltar El diablo juega Está chulo y contento El muy cabieso no quiere aflojar El carnaval se acerca ya Para febrero quiero llegar Enmarinado coplas cantando Y solverito pa' enamorar Ya por amaichi empiezo a trepar Encapa ya que la flor se abrirá Encapa ya que la flor se abrirá Y por ti cara, luaqueña Mi machadito te he de entregar Ramos del barca Vino y aloja La congelista no han de faltar Entre los cerros baja una nube Que con el cielo se acerca ya que con el cielo se fue a tumbar Ramos del barca Vino y aloja La congelista no han de faltar Entre los cerros baja una nube Y el muy cabieso no quiere aflojar Des, tres, 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 carnaval, señor ¡Ay, bien, 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 bien! ¡Súrestame carnaval! ¡Vamos, vamos! Ramos del barca Vino y aloja La coquillista no hace faltar Entre los cerros baja una nube Que con el cielo se crua a jugar Lamos de vaca, vino y aloja La coquillista no hace faltar El diablo juega, chulo y contento El muy travieso no quiere aflojar El muy travieso no quiere aflojar El muy travieso no quiere aflojar Muy bien, tremendo Provincia mía Muchísimas gracias a vos por abrirnos la puerta No, le va a ir bien porque la verdad que está muy bueno Muchísimas gracias Lo habías escuchado en YouTube Pero en vivo es mejor, ¿no? La verdad que está bueno Muchas gracias, Simo ¿Este tema va a tener video, no? Sí, 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 sí Vamos a tratar de hacer video de los 10 temistas ¿Ya has grabado el tema este o no? Lo estamos grabando Ah, bien, bien Lo estamos Es uno del tema que entra en esta segunda tanda Que él me escribió después de que hemos grabado los 5 primeros temas Ah, mira 5 minutos Bueno, ese puede ser el tema éxito ¿Quién dice, no? ¿Quién dice? Ojalá, la verdad que, como te decía Particularmente este tema es uno de los primeros que teníamos en carpeta para esta segunda tanda Porque está funcionando muy bien Me gusta mucho la gente Tiene muchas fiestas y la gente se prende, por suerte Está bueno, está bueno Bueno, está bueno, señoras y señores Por provincia mía, acaban de pasar los chicos Bueno, ya saben En YouTube, en Spotify Todavía no Todavía no, bueno Muy pronto Muy pronto En esta semanita ya Ah, sí? Ya está charlado el tema Listo No sé con quién habrá hablado conmigo acá Pero va a estar en Spotify Te está mintiendo Hace estas semanas, ¿no? No le entras Si quieres Bueno, pasa seis meses Y vamos a ver No, está en Spotify Bueno, ahora lo hablamos fuera del micrófono Bueno, gracias chicos De esta agua Muchas gracias Gracias, un saludo Muchísimas gracias Muchas gracias Siguimos nosotros en provincia mía Ahí con una cortina musical Y ya vamos Desde aquel día que se fue Nunca más pude decidir Si habría que volver a abrir El corazón para sentir Los vientos nuevos del amor Sus manos dibujaban pan Con los pinceles del calor En la ventana floreció Un pensamiento que dejó Y nunca más pudo guardar Sus ojos duermen Su alma renace Cuando se acuesta la tarde En la oración Sobre la mesa Aquel martel Y el tiempo quieto en la pared Donde rezaba la humedad Donde rezaba la humedad Y ese misterio de su andar Acompañaba el hombre aquel Sus ojos duermen Sus ojos duermen Su alma renace Su alma renace También se encuentre al motor Su alma renace Su alma renace Y el tiempo Su alma renace Su alma renace Y el tiempo Y el tiempo De la noche Sus ojos duermen Su alma renace Cuando se acuesta a la tarde En la oración Como huella Me puma en el sendero Amenaza Con depredar mis sueños En el patio Ya no vuela el pañuelo De la zamba Escrita por el viento Mientras baja La luna Tras el cerro Los caminos De plomo Siguen lentos Un mechón De tu ausencia De mi almohada Se despierta Conmigo en madrugada Se despierta Se despierta Ya no el Sí Deja que vuelva a respirar mi pasado y presente en vos Deja que vuelva a sentir los dominios del amor Deja que vuelva a vivir como un niño lleno de ilusión donde pueda ser feliz al papullo llévame con vos La luna comienza a parir noches de eterna pasión entonces comienza a fluir el sueño fruto del amor que nadie desmonte tu selva interior que nada castigue tu eje de amor que ya no hayan crisis para resolver lo que en tu pasado no lo pudo ser la luna comienza a parir la luna comienza a parir el sueño fruto del amor la luna comienza a parir la luna comienza a parir noche es eterna pasión entonces comienza a fluir el sueño fruto del amor 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 Quilmes Pepsi Termidor y su crédito presentan el vigésimo quinto Atahualpa con los mejores artistas del país 18, 19 y 20 de agosto Club Central Córdoba Abel Pintos Abel Pintos Sele Vera Sele Vera Luciano Pereira Luciano Pereira Los Palmeras Los Palmeras Sergio Galleguillo Sergio Galleguillo El Chaqueño Palavecino Las cajas ya están templadas El Chaqueño Palavecino El Indio Rojas De fatalidad perdí su amor en Navidad El Indio Rojas Aire Y me siento solo con mi voz ¡Ay! Paola Arias ¿Qué más querés? Corazón, ¿qué más querés? Paola Arias Y muchos más Vigésimo quinto Atahualpa Entradas en venta En boleterías del club La roquería Y su crédito En seis cuotas Animan Cato Emerich Ana Pedraza Y viene desde Cosquín Claudio Juárez Invitan César Torres Y Apunt Vigésimo quinto Atahualpa Dieciocho, diecinueve y veinte de agosto Transmite LB7 Radio Tucumán AM930 Y FM102.7 Contra las manchas Estamos todos de acuerdo Nuevo Ala con Bicarbonato ¿Qué esperás para probarlo? Cumplí tus sueños con Federar Te prestamos hasta doscientos mil pesos En veinticuatro cuotas fijas Con mínimos requisitos Escribinos por WhatsApp Al once A veintiuno Sesenta y uno Treinta y cinco Dieciséis O pasá por nuestra sucursal Basta de esperar Ponele Federar a tus sueños Seguí festejando Con el ahorro de oro En Comodín Descuentos Y premios Imperdibles Corte Comodín O tira de lomo Por kilogramo Mil setenta y nueve Pesos Tapa de asado O que perí Por kilogramo Ochocientos noventa y nueve Pesos Vení a supermercados Comodín O Comodín Online Y no te pierdas Esta promo Oferta valida El 26 de junio De 2022 Y hasta el trato Comunable Con otra promoción Se descuento Núcleo Y producto De precios Cuidados Muy bien Vamos Pero la re ¡Ta madre! ¡Re mil! En Iturbide Ahorra no solo el mal rato Sino también En la compra De tu nueva batería Traete usada Y llévate una nueva Cuidamos el ambiente Y te cuidamos a vos Baterías Iturbide Encontranos En Avenida Roca 3440 Hipermercado Libertad Roca Y en Emilio Castelar 1201 Hipermercado Libertad Acceso Norte En el horario De 9 a 22 Todos los días Domingos y feriados Inclusive ¿Cuántos? En cada kilómetro En cada curva En cada aventura Aspen Motos Moto Keller 110 en 18 cuotas De 11.822 pesos Con mínimo anticipo Con tu moto Te llevas un casco Y un llavero de regalo Vení Aspen Motos Avenida Avellaneda 537 Y sucursales Salta y Jujuy Visítanos en www.aspenmotos.com Nos renovamos Con vos LV7 Hoy más que nunca La radio de los tucumanos El otoño se siente Con más fuerza que nunca Todas las energías En un mismo lugar En un mismo lugar LV7 Radio Tucumán AM930 Y FM102.7 Otoño 2022 No te va a gustar En Tucumán Sábado 2 de julio En Tucumán Puntos de venta En el club La roquería Tuentrada.com No te va a gustar En Central Córdoba Produce Pirca Corralón Belgrano Avenida Belgrano Y Ejército del Norte Todo para la construcción Corralón Belgrano Precios imbatibles Mejoramos cualquier presupuesto Corralón Belgrano Avenida Belgrano Y Ejército del Norte Teléfono 3815 902 000 Corralón Belgrano Héctor Lagoria Presenta Ecos de la Tierra El nuevo folclore Para todo el país Ecos de la Tierra Sus ojos duermen Su nuevo trabajo discográfico Disponible En todas las plataformas digitales En una producción de Alma Music Nos olvidamos que la Tierra Se sacrifica Cuando despierta Cada amanecer Ecos de la Tierra Fin de Espacio Publicitario Estás compartiendo Provincia Mía Con la conducción De Gonzalo Zoraire Catorce horas siete minutos Bueno compartiendo Acá provincia Mía Gracias a la gente De Midgard Porque nos mandó Un guisito de lenteja Espectacular Se presta el día Apenas 11 grados En la ciudad de Sameda De Tucumán Y bueno Para cualquier Un guisito de arroz ¿Qué comieron ustedes? Cuéntenme un poco 381-44-19-514 381-44-19-514 Es el Whatsapp De la radio Estamos en vivo Y en directo Desde Samed de Tucumán Para todo el país Por LB7 Y Radio Horacio Guaraní Octavo encuentro De payadores Nos mandan acá Desde el grupo De La Guaraní Latinoamérica Canta en Herrera El próximo 13-14 de Agosto Desde las 10 de la mañana Encuentro de payadores Sergio Galleguillo Invita a Lázaro Moreno Un abrazo Para Lázaro Y bueno Toda la gente Que está prendida En la radio ¿No? Este Bueno Vamos a A continuar Acá con el programa En un ratito Ya llega Andrea Mamondes Que nos viene a visitar Desde Amaicha Del Valle Mirá esa lejanía Bueno Seguramente Nos va a interpretar Alguna de las coplas Ancestrales ¿No? Porque en estos días El 21 pasado Se festejó O se O inició Un nuevo año Andino ¿No? Nos va a contar Un poco de estas tradiciones Escucho ruido Por acá No sé qué es Por el auricular José Fijate por favor No sé qué serán Y este Nos están interviniendo Un ruido Bueno Comenzó el año Nuevo Andino El 21 Junto con el invierno ¿No? El solsticio de invierno Así que Así que bueno Recién escuchábamos Radio Horacio Guaraní El tema de Héctor Lagoria Que se va a presentar Próximamente en la Casa de la Cultura El próximo 16 de julio A partir de las 21 horas Va a ser la presentación Oficial De su nuevo disco El Cos de la Tierra Bueno A toda la gente Que quiera asistir Para esa presentación En ese hermoso teatro Que tiene Lules Más o menos Más o menos 300 localidades Tiene Y bueno Ya están las entradas en venta En almamusic.ar Van a ingresar Para adquirir el acceso Bueno A la presentación Del nuevo disco Van a estar Las chicas leyendas en danza Bueno Va a presentar Todas las canciones Y su nuevo espectáculo Héctor Lagoria Con Ecos de la Tierra Bueno Ya disponible En todas las plataformas Digitales ¿No? El próximo 27 de agosto En el marco De Bien o Mal World Tour Llega Por primera vez A Tucumán A presentar Su trabajo discográfico El cantante Trueno ¿No? Así lo anunció El Club Central Córdoba Desde sus redes sociales Bueno También Las entradas en venta Online En cctucumán.ar ¿No? Al igual que Todos los espectáculos Que realizan La Aliexpósito El 6 de agosto Bueno Las entradas para ti Están todas agotadas Las tres funciones Ya nos avisaron Desde la producción Y para el Atahualpa Bueno Están habilitadas La venta En tarjeta Subcrédito Las primeras filas Y Populares A través De La página del club También Cctucumán.ar Ya se pueden comprar Las entradas populares Para cada uno De los De los días ¿No? Impresionante La agenda De la Atahualpa Este año El jueves 18 Va a estar La Junta Chamiza Hector Lagoria Las cuatro cuerdas Nico Galleguillo Sofía Cis Martín Paz Los nombradores Del Alba Cele Vera Y Sierra Abel Pinto La primera luna Después El viernes 19 de agosto Noralia Villafaña Héctor Saleme Tagua Que estuvieron recién Acá En el piso Cintia Peralta Romina Barros Coqui Sosa Mario Álvarez Quiroga Por siempre Tuku Aire El Indio Rojas Que esta noche Va a salir En una entrevista Exclusiva Que quiero Comentarles En Estudio Atahualpa Que se graba A la mañana Por Canal 10 Y sale a partir De las 21 A 30 El Indio Rojas Y contando Todo lo que va a presentar En el Atahualpa Y el cierre De Luciano Pereira Para el viernes 19 de agosto Y sábado 20 Bembé Guiné Noelia Emuala Romina Méndez Paola Arias Guitarrero Las voces De Orán El chaqueño Palavecino Sergio Galleguillo Y el gran cierre De Los Palmeras Que vienen por primera vez A la Atahualpa 25 años De este festival En el escenario Tuku Tuku Se va a desarrollar Van a pasar Son como 30 artistas ¿No? Animan Cato Emerich Ana Pedraza Y Claudio Juárez En un ratito nada más Vamos a tenerle Anita Charlando con nosotros Bueno, la verdad que Está teniendo un gran año ¿No? Desde el noticiero Desde el programa Estudio Atahualpa Bueno, ahí nos va a contar Absolutamente todo Las entradas Bueno, recuerdo En venta En cctucuman.ar Para ingresar Este Al festival Vamos a escuchar Un poco de música Ya Continuamos En un ratito Vamos a Dialogar con Anita Pedraza Que Seguramente Vamos a preguntarle Si anda en Montero Porque Creo que A la tarde Ya sale a andar en bici Así que Ahí volvemos Si preguntan Quién soy Que llevo A dónde voy De Tierra Santa Soy de donde nací Dónde voy a morir Mi Tierra Santa Yo soy la tierra La sangre Los sueños Las ganas El ámbito La luz En los ojos De mi Santa Madre Hecho de barro De rama De viento De huelche De carne El sol Cae en mis brazos Por la tarde Si preguntan Quién soy Soy mi tierra Cultura de gobierno De estafa De guerra Soy el hornero Mostrando la sala La vida La muerte La pluma Y las balas La soledad Del rico El sueño Del pobre La verdad Es que el gobierno No se esconde Las huellas perdidas El cuando Y el donde Ninguna dictadura Va a poder borrar mi nombre Voy al futuro Vengo de Tierra Santa Latinoamericano Llora Canta Tengo la sonrisa Celeste y blanca Si subo la mirada La luna se levanta Yo voy al futuro Vengo de Tierra Santa Latinoamericano Yo ahora canta Tengo una sonrisa Celeste y blanca Si subo la mirada La luna se levanta Mi cicatice Mi historia Mi fama Mi gloria Mi pena Por pana Desaparecido Memoria Va por los guachos Carnales Punietas Curices Chapales Al mundo Les tiembla El piso Por la euforia Busco la paz En Bolivia Las calles De Chile Me busco En invierno En la guardiante De Colombia Vengo del barrio Del tango Y llego al meridiano Para borrar con la mano La línea divisoria Si preguntan Quién soy Que llevo a donde voy Soy de Tierra Santa Soy de donde nací Donde voy a morir Mi Tierra Santa Mi Tierra Santa Si preguntan Quién soy Que llevo a donde voy Soy de Tierra Santa Soy de donde nací Donde voy a morir Mi Tierra Santa Yo vine al mundo a defender Mi Tierra Soy de El Salvador Pacífico En la guerra Me voy a morir Luchando Estoy firme Como un venezolano Soy de Atacama Guaránico Yabar y Tucano Si quieren tirarme el país ¡Los levantamos! Los indios construimos Los imperios con las manos Voy de al futuro Vengo con mis hermanos De diferentes padres Pero no nos separamos Catorce horas Quince minutos Estamos escuchando Ahí Trueno Tierra Santa Su nueva producción Junto al gran Víctor Heredia Bueno vamos a ver Si dentro De los próximos programas Hablamos con Víctor Heredia Ya la tenemos a ella Ella que es Tan linda Y tan buena gente La presentábamos Para todo Tucumán Para el B-City Radio Horacio Guaraní Anita Pedraza ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Hola ¿Cómo estamos? Gonza Para vos Para todo tu equipo Para toda la gente Me acabo de escapar Porque estoy en una capacitación De suma Así que Salí del canal volando Me vine a tapir viejo Estoy acá Así que Tengo una horita más Para estar Para capacitar Así que bueno Escapé porque los quería saludar Bueno muchas gracias Por el espacio Y tu tiempo ¿Qué año estás teniendo? ¿No? Con todo lo que te está pasando Son la cara visible Del noticiero Le contamos A la gente de Buenos Aires De Radio Horacio Guaraní Es como Son como una estrella Tucumana No Para nada Principalmente Soy una agradecida Por las oportunidades De la vida Por las puertas Que se abren Lo decía Mi profesor Guillermo Carán Que era mi profesor De televisión En la facultad Él decía Dios me lleva de la mano Y yo siento que me pasa lo mismo Creo que Las puertas se abren Y yo solamente Le agradezco Agradezco Y sobre todo El cariño De la gente Que siempre Es tan respetuosa Conmigo Siempre tan cariñosa Y la verdad Que estoy muy feliz Muy feliz En mi presente Más allá de De ser la conductora De TV Prensa Hace 16 años El hecho de incursionar Ahora En otro formato Como es Estudio Atahualpa También me hace muy feliz Y el gran desafío Que voy a tener En este Agosto De ser conductora De la Atahualpa El gran festival Del norte argentino O sea que Son desafíos Tras desafíos Pero la verdad Que a mí me hace Muy feliz Cada desafío Lo tomo con mucha alegría Qué lindo Qué lindo La cara Junto a Cato Emmerich Este programa Que empezó hace ya Más de un mes Siete programas Siete programas Siete programas Al aire Y cómo Cómo te sentís Haciendo un programa Un magazine No de ese Descontracturado Me siento Muy cómoda De más De más De música No, todo Aparte Es un equipo humano Maravilloso Comprometido A ver Todo es risa Digamos Además ya Del compromiso Y la profesionalidad Por supuesto Trabajar con ese grupo A mí me llena De satisfacción También Uno tiene Más allá De compañeros Tiene amigos En el equipo Entonces Todo se hace Mucho más fácil Para trabajar Un sábado Claro Claro Totalmente Y bueno Y esto de la Zumba Que estás haciendo ahora De la capacitación Sabemos que Has convocado A gente A realizar Digamos Esta actividad Que se ha puesto Muy de moda En los últimos años Yo doy clase de Zumba Soy instructor de Zumba Y son instructorados Hace unos años Y ahora vino Maga Cepeda Que es una Jammer A ver Es una chica Que nos capacita A los instructores Nos brinda Vino de Buenos Aires Entonces son cuatro horas De capacitación Así que la aprovechamos A full O sea Zumba es eso Digamos Transmitir Alegría Transmitir Buena onda Pero también capacitarse Para brindar siempre Lo mejor Digamos Es mi cable a tierra Digamos Nada que ver Una instructora de Zumba Con una conductora de noticiero Pero no importa Yo estoy feliz Así que Bueno Y el noticiero Entre tantas noticias Trata Trata Cosas Que Te puede hacer de todo Podés Lo llevas bien Te puede hacer de todo Sí Imagínate Hace tantos años Así que Bueno La verdad que muy feliz Muy feliz Me doy tiempo para todo Bueno Bueno Anita Sabemos que estás ahí Te prometo que voy a estar En el piso En algún momento Ahora bueno Me escapé solo Porque tengo un espacio Chiquito Para Porque sos vos Salí Pero Pero prometo Para estar en el piso Pronto Acompañarte Lo vamos a tener acá En el piso Acompañarte con una picada Acá comemos guiso de lenteja No sabes Bueno Todo es negociable Todo es negociable Un chábado al mediodía Bueno Bueno Anita Te agradezco un montón En este espacio Y en este tiempo En la agradecida soy yo Bueno Les pido disculpas Justamente estoy En una capacitación Pero bueno Prometo escaparme pronto Para estar Para estar en En tu programa Gonzá Bueno Te admiro un montón Te mandamos un beso Un gran Un gran laburador Un gran luchador Le das siempre para adelante Con mucho profesionalismo Así que Me encanta estar Parte de tu equipo Así que un beso Muy grande a la gente Y bueno Prontito nos vamos A estar viendo Vale Anita Bueno Anita Pedraza Con nosotros Gracias La admiración es mutua Así que bueno Un beso gigante Un beso Bueno estamos acá En provincia mía Acaba de llegar Ella también Se vino desde Amaycha Nada más Y nada menos Para visitarnos ¿Cómo está Andreita 20 Saludos Te doy un beso Estamos saliendo En vivo por Twitch Andrea Mamonde La coplera más joven Y no tan joven Hay otras más joven Hay otras más joven ¿En serio? Y por suerte Entonces han sembrado bien ¿No? Sí ahí estamos Ahí Seguimos sembrando Son como la cara visible De la copla De nuestra provincia Y bueno La verdad que Ha hecho un camino Es difícil ¿No? Traer la copla De los valles Para acá Y tiene su tarea ¿No? Pero bueno También es como que Bueno Queremos también ser escuchados ¿No? Ser discutidos Y bueno Compartir el arte Nativo de ahí Qué lindo Qué lindo Bueno También tenés tu formación Grupal De música y canto ¿Me recordás el nombre? Estoy compuesto Con un grupo Que se llama Coplandina Coplandina Que es como Un proyecto musical familiar Porque estoy con mis hermanos Mis cuñados Compañeros Ahí Y bueno La familia Todos músicos Qué lindo Todos artistas Nueve hermanos Y todos artistas Mirá Ahora venís de Amaycha ¿No? Sí Mirá vos Bueno Te agradezco La gentileza ¿No? De venir de tan lejos Nosotros tenemos que bordear El cerro Y no hasta cerca De Montero Para poder subir Amaycha No hay una ruta Todavía Que nos conecte Directamente De la ciudad Por el norte Vía San Pedro Y con al lado Hay una ruta posible Para conectar Con al lado Del valle Que nos quedaría Mucho más cerca Amaycha ¿Cuántas horas son? Sí Cuatro horas Cuatro horas Hasta Amaycha En colectivo Sí Son bastantes Bueno Tucumán Es chica Una provincia chica Pero En cuatro horas Podemos estar en Catamarca Podemos estar en Salta Estamos a dos horas De Santiago del Estero Sí Bueno Tucumán Tiene mucha diversidad ¿No? Tenemos yungas Tenemos valles Toda una diversidad Muy linda Y recorrer Esos lugares Por ejemplo En la zona De las yungas De esta zona Mucha gente De los valles No la conoce Y bueno Es ese intercambio ¿No? ¿Cómo la gente Ha participado En un montón De grupos Colaboraciones Sí Has viajado Por el país También Llevando La copla ¿Cómo es Digamos Esta Esta escuela Por decirlo de un modo ¿A qué edad Se prende Digamos Esa lamparita De decir Quiero hacer esto Quiero cantar copla Quiero continuar ¿Por qué edad? Y bueno Por ejemplo Existen escenarios ¿No? Es escenarios De aprendizaje Y de intercambio Bueno Por ejemplo Según las teorías De aprendizaje Uno de los aprendizajes Más fuertes Que tenemos nosotros Es por imitación Los seres humanos Sí Y por ejemplo Bueno Yo desde muy niña He podido participar En las rondas De canto con caja Y bueno Y he podido aprender De ahí ¿No? Desde entre medio Digo entre medio De las polleras De la abuela Feliza Bueno Todas las abuelas Ahí entre medio De las polleras De ellas Escucharlas ¿No? Cantar Y bueno Eso es como Lo vivencial Como que un estudio Desde lo Esto que no está escrito ¿No? Entonces Básicamente La oralidad Como transmisora De las melodías ¿No? Así que Bueno Actualmente Esos escenarios Por ahí Es como que Necesitamos Revalorizarlos más Y bueno Tenemos como Un desafío También De poder Este Llevar Estos saberes Culturales A las instituciones Educativas ¿No? Que los niños Puedan acceder Mediante Bueno Diferentes Herramientas Herramientas Una producción audiovisual De las cantoras O como Un material bibliográfico Poder llegar Con todo este bagaje De conocimientos Que no están escritos Que son orales Netamente Y bueno Son todos los artes Y los oficios ¿No? Sí Que tenemos Leda Valladari Hizo un gran trabajo Con respecto a esto Leda Valladari Bueno Es la que pudo Este Registrar Y plasmar Todos estos cantos Y es como la base ¿No? Que se generó Este Así que bueno Es como la referencia Pero también Algo que Estamos viendo En estos tiempos De modernidad Tiempos contemporáneos Que desde esas bases Empezaron a surgir Bueno Otras composiciones Y bueno Hay cantores urbanos Cantores ballistos También Los cantores De la diversidad ¿No? Sí Y bueno Como que se ha ampliado ¿No? Esta rama Del canto con caja Entonces considerar ¿No? Estas melodías antiguas Que son las Las bases Y estas nuevas Composiciones contemporáneas Bueno Que están surgiendo Que se canta con la caja En las ciudades ¿No? Sí En Buenos Aires Por ejemplo Hay muchísimas conversas Ya De cantos con caja El otro día Verónica de Condominio Usaba la caja También cuando dio su recital Ella es hija de norteños Y bueno Te llamaba la atención ¿No? De hasta dónde llega Es un canto nativo De Podríamos decir Recodrillerano O Está en los valles calchaquí ¿Por dónde se extiende? No Es toda la región Del NOVA Todo NOVA Todo NOVA ¿Y países también? No ¿O pertenece a nuestra región? Básicamente Bueno Eso también Por ejemplo Siempre se ha hablado Del término de copla Sí Y se ha hablado De copleros ¿No? Y bueno Yo hace tiempo Que vengo analizando Y estudiando El canto con caja Y bueno Yo lo defino Como canto con caja Que bueno Lea de Valladere También lo define Como canto con caja Como género Sí Pero es como Que ha habido algo Que no sea Desde la valoración Como género Como una disciplina Dentro del folclore Desde una base ¿No? Sí Todavía no se No se está hablando Mucho como género Todavía como que falta Para que Como que se minimiza Solo copla Y bueno Copla viene de De la fusión ¿No? Sí Pero lo que necesitamos Valorar Es el instrumento Y las melodías Que se convierten En coplas Bueno En la contemporaneidad ¿No? Qué lindo Entonces Como todo un trabajo De Bueno Por eso justamente Con mis hermanas Ahí Estamos organizando Unos encuentros De sicuri Y copleros O cantores con caja Para poder hablar También De estos temas Y por ejemplo Que hay Temas que se cantan En diferentes épocas Para diferentes propósitos O por regiones Por ejemplo Predomina más La Bahuala En Tucumán En Salta Y en Catamarca Es más Vidal A la Rioja ¿No? Ajá Como que hacer ese viaje Desde los ritmos Antiguos Y los nuevos ritmos Contemporáneos ¿Has traído tu caja? Sí Acá está Cajita prestada Porque ¿Ah sí? Este Ahí los amigos Las rondas de caja Siempre tienen Yo hago cajas También para vender Sí Contame bien Porque la gente Cuando ve una caja Se la quiere comprar Ahí al toque Y te ayudo Sí Y siempre me pasa De que hago Por ahí Una caja La toco Y bueno Ya la vendo Y tengo Como que todavía No me apropio De una caja mía Pero bueno Soy como el indio Freiland De la caja Hay que contarle a la gente Sí Bueno ¿Cómo se hace la caja? Y bueno Ahí cada región Tiene sus diferentes formas ¿No? Por ejemplo Se la puede hacer Cuero de chivo Con pelo Sin pelo Ajá En Tucumán Por ejemplo Para Bagualeal Es más con pelos Y en Por ejemplo En Catamarca Bueno La hacen más sin pelos Como Cucuy también En Salta Pero bueno Tiene su intención También El agudo El grave ¿No? Que bueno Que se quiere conseguir De la percusión Y bueno Por eso te digo Por ejemplo En España Bueno Se canta Muy similar Al canto con caja Acá Las coplas Sí También Claro Pero se canta Con caja cuadrada Con caja cuadrada Y bueno Tiene otra manera De percusión También Las coplas Que eso Tiene que ver Con influencia De España O ya Anteriormente Los nativos Tenían Sus cantos Bueno Es eso Por ejemplo El canto más ancestral Digamos De lo que es el género Canto con caja Es el hoi hoi Que tenemos en Amaicha Y predominante En la región Por ejemplo Se llama Dentro de la música Precolombina O se lo estudia Dentro de la etnomusicología O sea La música primera Sí Entonces Imagínate vos Que antes de España Bueno Se cantaba En otra lengua Que era el cacán Y hoi hoi La palabra hoi hoi Es lengua cacán Por ejemplo Tucumán Se ha castellanizado Pero es una palabra cacán También Y es tucma 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 Con todo su Su bagaje Su cultura Sí Entonces ahí como Nosotros también Es lo que hablamos mucho En Amaicha Con el tema De la reafirmación De la cultura Hablamos de De la plurinacionalidad Y la pluriculturalidad ¿No? Porque Tenemos diferentes culturas En una misma O sea Te hablo de la parte étnica Que sería Bueno Toda la cultura cacán Del valle calchaquí Bueno Calchaquí Son todas Palabras de De los nombres ¿No? Claro, claro Y Tucumán Creo que Amaicha es quichua ¿Qué significa Amaicha? Y Amaicha en quichua Significa juntarse Encontrarse Es un punto de encuentro ¿No? Sí Si no lo ves Para el carnaval Y bueno Y así como Muchas cosas Que indagar También Desde el acervo cultural Bueno Yo Como he nacido En esta comunidad De Amaicha En toda mi vida El discurso De mi familia De mi abuela Ha sido Esta es la preservación De la cultura ¿No? Y bueno Y hoy que soy adulta Una motora De la comunidad Bueno Este Lo veo como una tarea ¿No? Que tiene cada uno Y de entregar Este servicio Del canto De la música Y bueno También hay como Esto que te digo De los encuentros Que necesitamos hacer Es para Este Analizar también Porque se está hablando Ahora mucho Y lo estamos estudiando Como La intención De los cantos Ancestrales Bueno No tenía una intención Tan solo De escenario De ser aplaudido De la figura ¿No? Si no era más Una intención De la música Como medicina Ah mira La música como vibración Porque acompañando Momentos ¿No? Importantes Como Cuando se juntaba Una pareja O cuando había Un nacimiento Siempre la música O en los cambios De estación De celebración Celebración Que lindo Y de medicina Porque cuando uno Escucha una melodía Así con una intención De medicina Es como que genera Un impacto Así como diferente ¿No? Entonces bueno Estudiando Y eso también Lo tenemos que ver De manera colectiva ¿No? Porque son Muchos cantos comunitarios Que se aprenden En rondas Que se cantan En rondas Y que Y bueno Y eso como Lo que necesitamos Es como que los niños En las escuelas Lo vuelvan A practicar Por lo menos Tengan las herramientas Para saber ¿No? Claro O sea saber Lo que es una caja Saber cómo tocar Determinadas melodías Claro Claro Y cada vez Hay más artistas Que incorporan Las cajas En sus conciertos Como que Se va Diversificando ¿No? Y llegando A más puntos Este Ahora nos trajiste La cajita ¿Te animás a hacer algo Así en vivo? Regalarle a la gente Bueno De LV7 Está Andrea Mamondes Con nosotros Servino desde Amaycha del Valle Estamos en LV7 Y en Radio Horacio Guaraní Bueno Hay gente que nos escribe También Bueno Bueno Mandan un saludo Muy especial A toda la audiencia De LV7 Bueno Gracias Un saludo Por recibirme Bueno Voy a hacer una vidala Que es una vidala Que Que la cantaba Nuestra guía espiritual De Amaycha Doña Celia Andrade Y Y Bueno Es como que Bueno Estas cuestiones De estas composiciones Nuevas Que Que quedan ¿No? Para la historia Y que Se hacen inmortales Después A través de las grabaciones Y todo Así que Aunque digan Que ya no estoy Aunque digan Que ya no estoy De mis raíces Volviendo estoy De mis raíces Volviendo estoy Un amaycha soy Un quilmes Y un yocabil También Un amaycha soy Un quilmes Y un colombón También Lloran mis ojos Por volverte a ver Ver de nuevo Florecer A mi hermano En el valle Calchaquí A mi hermano En el valle Calchaquí El lucero Alumbra Mi caminar Para que siga Las huellas De mis antepasados Para que siga Las huellas De mis antepasados Aunque digan Que ya no estoy De mis raíces Volviendo estoy Aunque digan Que ya no estoy De mis raíces Volviendo estoy Porque me cuidan La pachamama La luna Y el sol Porque me cuidan La pachamama La luna Y el sol Porque me cuidan La pachamama La luna Y el sol Muy bien, qué lindo, qué hermoso, cómo te hace viajar, es música para relax, porque en la ciudad andamos medio locos todos, toda apurada, se siente cuando venís de allá y notás ese cambio? Sí, son otros tiempos, es muy gracioso porque yo en una época trabajaba en guías, porque me habías recibido en secundaria de turismo y me causaba mucha gracia porque cuando yo hacía las guías, la gente muchas veces no veía las piedras o no levantaba los pies entonces como que andan siempre apurados y no están acostumbrados a levantar los pies para las piedras, entonces todo el tiempo se caen y nosotros que venimos de allá para acá andamos saltando y andamos bien lento y mirando todo y la gente acá como muy rápido Claro, las ciudades se han vuelto tan vertiginosas que bueno y al revés, cuando uno va a Jamaica, ve toda la tranquilidad y ya te contagia y es como que te desconectas de este mundo tan veloz Bueno, hace poco fue el Inti Raimi Bueno, contale a la gente qué es el Inti Raimi, el Año Nuevo recién le adelantaba un poco Año Nuevo Andino y se hace una celebración muy ancestral Sí, bueno, eso es de la cultura incaica, bueno de muchas culturas en realidad es una fecha universal, los cambios de equinoccios, solsticios que ahora por ejemplo se está implementando en los calendarios de las escuelas también como para que los chicos tengan la vivencia de recibir al sol ese día y bueno, son estos ritos ancestrales que muchas veces nos preguntamos el porqué y bueno, tiene toda su lógica, ¿no? de los cambios, como que el sol se aleja de la tierra y bueno, la energía del sol que tanto la necesitamos, ¿no? para la vida Sí, hoy más que nunca, con 10 grados, ¿sabes qué? Claro, entonces, bueno, de toda esa lógica y bueno, lo mismo sucede con el primero de agosto, la ofrenda, ¿no? es como esa intención, creo que en la vida tiene que ver todo con la intención con la que uno hace las cosas, con lo que uno... entonces esa intención o ese gesto de decir, bueno, arrodillarse, ¿no? ese día, el primero de agosto, decir, bueno, Pachamama, gracias por las cosas que me has ofrecido y pedir cosas también y armar como un diálogo que también tiene que ver con la intención de uno mismo, ¿no? entonces, eso, como poder reincorporarlo, ¿no? como valores culturales y bueno, mucha gente ahora se está sumando más a hacer el ritual, a esperar el sol y estamos aprendiendo mucho de la gente de los Andes, de los guías que, bueno, ellos te mandan siempre información porque, bueno, tiene toda su intención, como dice y su ritualidad en el círculo, por ejemplo, cuando se abre un círculo, por ejemplo, se tiene que mantener la energía como... bueno, muchas cosas que tienen que tener en cuenta una persona cuando hace una apertura, ¿no? de un ritual, cerrar el ritual, pedir permiso, se pide permiso a los deidades superiores que son los cerros sagrados, fue muy lindo una vez que ellos vinieron y nos preguntaban, ¿no? decían, ¿cuáles son sus apus? nos decían y nosotros les decíamos, ¿qué son apus? y bueno, los apus son las montañas que alimentan a ustedes y les damos el agua para la subsistencia y bueno, nosotros empezamos a nombrar, ¿no? y bueno, ellos dicen, ustedes cada vez que inician o se presentan ante... las deidades tienen que nombrarlas y pedir permiso y presentarse a ustedes y bueno, pedir permiso, ¿no? para entrar al lugar que ellos protegen y sé como toda una visión de mucho respeto, ¿no? que muchas veces no los tenemos incorporados culturalmente y cosas que tenemos que reaprender, ¿no? de las ancestralidades y eso se transmite de generación en generación, ¿no? bueno, ahora hay libros, un poco más de información pero normalmente como la copla es vivencial, sí, es muy vivencial y bueno, y es esa cosa, ¿no? que muchas veces se ve la diferencia, ¿no? entre... bueno, vivimos en un mundo occidentalizado en su mayor porcentaje y bueno, nosotros porque vivimos en la cordillera de los Andes tratamos de ver esa otra parte que no hemos tenido tanta cercanía porque a nosotros, bueno, la cuestión de la occidentalización viene desde la escuela con todos los preceptos que estudiamos, entonces lo cultural queda afuera, ¿no? lo vivencial entonces como, por ejemplo, hay comunidades que están implementando todo lo vivencial a la escuela que es esto, por ejemplo, de que los chicos se relacionen con los animales o de que vayan a los lugares sagrados a ofrendar como todo eso que hay que implementar, ¿no? entonces está lo occidental que lo tenemos muy implementado y lo que nos falta implementar es lo vivencial que es la observación, la contemplación de la naturaleza el dejar un poco la mente, el análisis y el empezar a sentir más entonces como que se hace todo un estudio de... se habla del cosmosentimiento está la cosmovisión en su concepto occidental y se plantea que la nueva visión tiene que ser un cosmosentimiento o sea, ver al cosmos, nosotros como seres humanos con sentir, o sea, sentirlo porque siempre lo mueven analizado, digamos claro, claro qué bueno sí bueno, estaba charlando con Andrea Mamonde que vino desde Maicha, del Valle a provincia mía bueno, para todo el B7 que te está escuchando y bueno, no solo en Tucumán sino a través de Radio Horacio Guaraní en Duplex la verdad que es un lujo, ¿no? que nos estamos dando vamos a compartir un poco acá algunos auspiciantes y ya vamos a volver para seguir charlando un poco más con Andrea Mamonde bueno, acá me saludan dice, amigos saludos a Anita Pedraza soy un seguidor de ella la veo todos los días dice me parece que es Juan Carlos Ávalo me parece que es el nombre que quiso escribir bueno, saludos Juan Carlos gracias por estar ahí nos escriben también saludos de Fama y Ya Gracielita la verdad que excelente excelente a Juanita también que está perdida la audiencia, ¿no? y a todos los que están escribiendo al 381 44 19 514 a Daniel a Ramiro a Eduardo también está en sintonía bueno, muchas gracias vamos a compartir acá a nuestros auspiciantes y ya regresamos comienzo de espacio publicitario transmite LV7 a Radio Tucumán por AM 930 en duplex con FM 102.7 con estudios centrales en Mendoza 273 San Miguel de Tucumán provincia de Tucumán, República Argentina provincia mía provincia mía sábados de 13 a 15 por LV7 102.7 FM y 930 AM provincia mía con la conducción de Gonzalo Zoraire creo que pensamos desde Tucumán para todo el mundo por www.lv7.com.ar si querés estar informado durante las 24 horas desde tu computadora desde tu celular o a través de las redes sociales ingresa a www.lv7.com.ar o a nuestro Facebook oficial LV7 Radio Tucumán información actualizada todo el día todos los días entra a la página y al Facebook oficial de LV7 Radio Tucumán la radio de la provincia www.lv7.com.ar 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 Se le vera, se cumple un mes que ya no me dejo, se le vera, Luciano Pereira, eres perfecta, Luciano Pereira, los palmeras, los palmeras, Sergio Galleguillo, Sergio Galleguillo, el chaqueño palavecino. Las cajas ya están templadas, el chaqueño palavecino, el indio rojas, el indio rojas, aire, Paola Arias, que más querés, corazón, que más querés, Paola Arias y muchos más. Vigésimo Quinto Atahualpa, entradas en venta en boleterías del club, la roquería y su crédito en seis cuotas. Animan Cato Emerich, Ana Pedraza y viene desde Cosquín Claudio Juárez. Invitan César Torres y Apunt. Vigésimo Quinto Atahualpa, 18, 19 y 20 de agosto. El otoño se siente con más fuerza que nunca. Todas las energías en un mismo lugar. En un mismo lugar. LV7 Radio Tucumán, AM930 y FM102.7. Otoño 2022. No te va a gustar en Tucumán, sábado 2 de julio, en Tucumán, puntos de venta, en el club, la roquería, tuentrada.com. No te va a gustar en Central Córdoba, produce Pirca. Corralón Belgrano, Avenida Belgrano y Ejército del Norte, todo para la construcción. Corralón Belgrano, precios imbatibles, mejoramos cualquier presupuesto. Corralón Belgrano, Avenida Belgrano y Ejército del Norte, teléfono 3815-902-000. Corralón Belgrano. Héctor Lagoria presenta Ecos de la Tierra, el nuevo folclore para todo el país. Ecos de la Tierra. Sus ojos duermen. Su nuevo trabajo discográfico disponible en todas las plataformas digitales en una producción de Alma Music. Nos olvidamos que la Tierra se sacrifica cuando despierta cada amanecer. Ecos de la Tierra. Fin de Espacio Publicitario. Estás compartiendo Provincia Mía con la conducción de Gonzalo Zoraire. Estás charlando con Andrea Mamonde, que me está acompañando en esta tarde en Provincia Mía. Son las 14.48 minutos. Bueno, la verdad que es muy lindo cuando vienen a visitarnos. Artistas de afuera, bueno, dentro de la provincia, pero de lejos, porque se vino desde Amaicha. Y bueno, estábamos hablando un poco de lo que era el Inti Fraymi. Estos rituales, ¿no? Ancestrales y que te llenan de energía también. Bueno, un poco tratando de explicar qué son las creencias de Latinoamérica, ¿no? Antes de que llegue la colonización y todo lo demás. Antes de que se llame Latinoamérica, todo el continente se llamaba Abia Yala. ¿Ah, sí? Tenía otro nombre, claro, porque cuando llega el español, bueno, lo ponen por Américo Vespucio, ¿no? Sí. Y antes se llamaba Abia Yala. Abia Yala. Tenía otro nombre. Y eso se fue a perder un poco, ¿no? Con todo esto que hablábamos recién de la educación occidental, ¿no? ¿Cómo es el tema de la...? Llega el primero de agosto. Nosotros estamos acostumbrados a tomar el té de ruda por nuestras abuelas, nuestros abuelos. ¿Es lo mismo allá? Sí. Sí, el té de ruda, bueno, el raviado, los yuyos medicinales, ¿no? Sí. De siempre. Te limpia, te hace empezar un nuevo año. Sí, es como, bueno, el nuevo año andino empieza ahora el 21, ¿no? Con el cambio de ciclo, pero en agosto, en el tema de la ofrenda, como te decía, esto de las lógicas que hay, en agosto es el mes que la tierra descansa. Entonces, antiguamente, bueno, estaban como muy conectados con la tierra porque tenían que subsistir de sus cosechas, ¿no? Entonces ellos se daban cuenta de que ese mes no se cosechaba. Sí. Entonces, todo lo que juntaban en el año, ese mes, lo ofrendaban. Mirá. En abundancia. Porque ese es el gesto también, la intención, ¿no? Cuando se ofrenda, se ofrenda en abundancia. Y los mejores, o sea, los mejores frutos a la tierra, así, pidiéndole que no te falte, que te dé más, y bueno, agradeciendo tantos alimentos tan ricos que podemos disfrutar, ¿no? De la tierra. En la maicha actualmente, ¿qué actividad se hace más fuerte? En la cosecha. Y ahora, bueno, nosotros hace tiempo en la maicha tenemos, bueno, el tema de los viñedos, de la ruta al vino, lo que está más surgiendo, porque bueno, la viña tiene su resistencia, ¿no? Es como muy agresiva, yo la veo a las viñas, así. Entonces, bueno, como que se apunta mucho al tema de la producción de las viñas. Pero bueno, en realidad, culturalmente, de acuerdo por, siempre como volviendo a los antaños, ¿no? Sí. Entonces, cada localidad o cada lugar tenía sus actividades, pero algunos eran más productivos, por ejemplo, en artesanías, textiles, otros eran más productivos, por ejemplo, en frutas, verduras, entonces hacían intercambios, justamente por eso. El trueque, famoso trueque. Claro, porque había zonas más productivas y otras no tanto, entonces sí o sí tenían que intercambiar. Entonces, a maicha por ahí es como una zona más agreste para el tema de la ruta. Pero sí tiene sus frutos, ¿no? Bueno, sus plantas autóctonas como el chañar, el agarrúa, que tiene muchos derivados y que ahora se lo está también incorporando más. Y tiene una de las fiestas más antigua del país. Va, por lo menos, data de cuánto lleva la fiesta nacional de la Pachamama. Y ya estamos llegando casi a los 100 años. Sí. Y 94, creo que es este año. 94 años. Sí, una cosa así. Y la tradicional elección de la Pachamama. Sí. Viste que todos los festivales elige la reina. Bueno, acá la Pachamama. ¿Es la mujer más antigua del lugar? Sí, bueno, yo por ahí conversando mucho con las abuelas, ¿no? Es decir, cómo surgen los orígenes de esta celebración. Y es como que tiene también toda una cuestión mística, ¿no? Muy mística porque para la comunidad o para las mujeres así que han trascendido, digamos, ya sus tiempos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ingo. Por ejemplo, se considera que en ese día, porque está la Pachamama y está el séquito de la Pachamama. El séquito de la Pachamama es el Yastay, el Pujay y la Ñusta. Entonces, como que en eso se representa, por ejemplo, la mujer más anciana, la mujer más sabia, en la Ñusta, la mujer más joven, la mujer más vital. En el Yastay y el Pujay, el guardián de la hacienda y el guardián de la alegría, ¿no? El Pujay, el guardián de la alegría. Entonces, se presenta el séquito y ese día es como que el pueblo siente, o desde las ancestralidades, que otras energías se manifiestan, ¿no? En esos seres, energía de, digamos, en los espíritus. Porque, bueno, siendo esa comparación, digamos, de la visión, ¿no? De, por ejemplo, en las culturas precolombinas, de los valles, las construcciones eran circulares y los difuntos eran tirados en el centro. Ah, mirá. Porque se consideraba que ellos siempre permanecían junto a nosotros. Y, bueno, es eso, ¿no? Como que esa visión ha quedado, ¿no? De esa cultura circular. Es decir, bueno, para los carnavales, todas las deidades se manifiestan. De edad, era como un reencuentro. Claro. O, por ejemplo, para el Día de los Difuntos, que hay comunidades que sacan a los cuerpos, ¿no? A caminar porque consideran que ese día ellos vuelven. Bueno, son esas cuestiones que han quedado, ¿no? Sí. Mirá que bueno, que importante. Bueno, y has venido, contale a la audiencia, bueno, ha sido mamá, Andrea. Ha sido como la cara más visible, ya sé, desde algunos años, como la coplera más joven. Bueno, la artista de canto con caja más joven. Sí, sí. Por suerte, bueno, hay esto de sembrar los semilleros para esto, ¿no? Esta tarea que te digo, que tenemos una misión en el mundo, que venimos a hacer algo específico. Bueno, yo ahora como tomándome más en serio esto de que estoy adulta y que ya he transitado un periodo. Bueno, sigo sosteniendo esto del canto con caja, como una herencia cultural muy fuerte, ¿no? Y como esta tarea de seguir transmitiendo, bueno, me gusta mucho dar los talleres a los chicos, a los jóvenes. Y ahora queriendo animarme también a salir por el país. Y bueno, esta cuestión también de querer ser escuchados y ser difundidos, ¿no? Y bueno, y este desafío de poder tener un disco propio. Qué lindo, ha venido a grabar su disco, le contamos a la audiencia. Así que dentro de poco van a tener novedades para que puedan escuchar. Son recopilaciones. ¿Hay alguna autoría tuya? Tengo un par de vidales mías que me estoy animando ahí a cantarlas al público. Claudia Vilte, ella recopiló las coplas de su abuela de Jucuy, de forma amarga, y hizo un libro, y bueno, también las cantó. Y bueno, antes de que se olvide, me comentaba y que también quería dejarlas registradas. Claro. Qué lindo, bueno, qué lindo que hayas venido, ¿no? Acercarte acá a un medio tan masivo como es la radio, LV7, y más sobre todo Radio Horacio Braní, que nos escuchan de todo el país, así que estamos con Andrea Bamonde. Sería coplera, pero bueno, ella es en realidad artista de canto con caja. Cantora con caja. Cantora con caja, bien. Cantora con caja, que es como diciendo esto de valorar el instrumento y bueno, y estas melodías que están en todo el norte. Como te digo, el canto con caja, de la manera como se toca acá y como se canta, es típico, único en el norte argentino. Porque si vuelves a ir para el lado de Chile, ella es otra cosa. Te vas para el lado de Bolivia, pero son otras melodías, otras formas, son las cajitas son más chiquitas, las melodías son más agudas. ¿Hay encuentros así con cantores de otros lados? Y la intención es generar, mira, ahora, justo ayer estuvimos en la comunidad de La Maicha con el Consejo de Ancianos y gente de la comunidad. Estuve presentando un proyecto que nos han subsidiado del Ministerio de la Mujer con un grupo de artesanas. Y estamos para hacer el anhelado sueño del espacio para arte y oficio, ¿no? De la comunidad que aún no lo tenemos. Entonces, la idea es ir a organizar encuentros, los encuentros tejedoras, los encuentros de música, canto con caja y sicuris. Entonces, bueno, que sea este espacio el núcleo para esto que necesitamos, ¿no? Conversar, que necesitamos escuchar, que necesitamos difundir y producir también, ¿no? La cultura, ¿no? Y, bueno, tener esa posibilidad, ¿no? Como comunidad de acceder, ¿no? Por ejemplo, el tema de los artistas poder acceder a ser escuchados en el país también o poder viajar. Y el tema de los artesanos poder ser difundidos con su arte también, ¿no? Así que, y bueno, ayer estuvimos presentando ese proyecto, así que, bueno, estoy ahí como diciendo que tuve, uno tiene, ¿no? Lapsos de tiempo, bueno, este tiempo estuve muy dedicada a mi familia, a mi hija, cómo estar con ella. También me recibí de docente de primaria. ¡Qué buena! Que eso también me dio como una herramienta también más para, bueno, para la vida, ¿no? Sí. Pero, bueno, mi foco fundamental está en el arte. Claro. En el canto y, bueno, quiero, mi sueño es eso, ¿no? Andar por el país también cantando y compartiendo las melodías. ¿Te imaginas en el futuro siendo la referente del canto con caja a nivel internacional, diría yo, no? Y sí, me encantaría poder viajar por muchos lugares y aprender, ¿no? Aprender de otras culturas y, bueno, también tengo ese sueño de conocer Perú. Bueno, fui hasta Bolivia, pero no pude transitar más la... Así que, bueno, creo que también es un desafío, ¿no? Poder ir también y, bueno, llevando la música. Pero sé que los grandes artistas como Mercedes Sosa lo han hecho y, bueno, hay que hacerlo también. Soñar no cuesta, hay que trabajar y, bueno, seguramente lo vas a lograr. Bueno, agradecerte, Andrea, por esta visita, por llegarte hasta acá. Y, bueno, ya se nos termina el programa. Bueno, agradecerle también, bueno, a toda la audiencia del B7 y de Radio Horacio Guaraní. Saludo a todos mis compañeros que estuvieron de festejo porque Radio Horacio Guaraní cumplió dos años, ¿no? Y, bueno, desde que está, desde la pandemia, el 20 de pasado, 20 de junio pasado, comenzó siendo como un sueño, ¿no? En medio de la pandemia, haciendo una radio digital y, bueno, nosotros desde acá, que nos abre las puertas a los tucumanos y que podamos mostrar toda nuestra cultura, ¿no? Bueno, yo me despido, será hasta el próximo sábado. Gracias, José Manuel Prieto, en la Mesa del Sonido. Bueno, mi nombre es Gonzalo Zoraire y, bueno, nos encontramos el próximo sábado a las 13 horas. Gracias, Narita. Gracias, doctor. Ya vamos a tener más novedades de Andrea Bamonde, nuestra cumplera de Amaycha que ha venido a visitarnos. Así que, bueno, será hasta el próximo sábado en Provincia Mía. Comienzo de Espacio Publicitario Comunicate con LB7 433-7759 433-7759 ADT Líderes en Seguridad Electrónica y Monitoreo de Alarma Ofrecemos protección integral las 24 horas todo el año. Brindamos un servicio de excelencia, asistencia inmediata, policía, bomberos y unidad médica. No pagás los equipos y tenés un 50% de descuento en instalación y abono mensual. Comunicate al 381-478-62-97 381-478-62-97 Isabel García, asesora comercial de ADT Prevención, monitoreo y respuesta Trancas, una ciudad que crece día a día junto a su gente, acompañando al turismo y al microemprendedor, generando espacios para la cultura y la tradición. Trancas, produce para todo el país. Municipalidad de Trancas, gestión Roberto Moreno. Tienda San Juan Tienda San Juan recibe el invierno a puro abrigo. Gran venta de invierno en Tienda San Juan. Todo el abrigo para la familia y el hogar. Tiendas San Juan, la mejor opción para comprar siempre a los mejores precios. Hasta 6 cuotas sin interés todos los días. Tiendas San Juan, más San Juan que nunca. La cocha es sinónimo de obras públicas y de servicios que se amplían y se mejoran constantemente en pos del bienestar de la comunidad. La cocha es cultura, arte, educación y deporte. Es trabajo, es historia, naturaleza y producción. La cocha, un municipio que crece junto a su gente. Municipalidad de La Cocha, una nueva ciudad. Cumplí tus sueños con FEDERAR. Te prestamos hasta 85 mil pesos en 24 cuotas fijas con mínimos requisitos. Escribinos por WhatsApp al 1121-6135-16 o pasá por nuestra sucursal. Basta de esperar. Ponele FEDERAR a tus sueños. FEDERAR. En Efectivo Sí, vos también podés convertir un Sí en un CEE. Pedí un préstamo de hasta 400 mil pesos para eso que querés solo con tu DNI y en el acto. Acércate a casa Mendoza 575 o llamá al 430-3088. Recordá, Mendoza 75, teléfono 430-3088. Efectivo Sí, saber que podés. Consulte tasas y condiciones en www.efectivosi.com.ar barra préstamos. Sujeto a verificación crediticia. Efectivo Sí, es una marca registrada de Compañía Financiera Argentina Sociedad Anónima. Victoria Ocampo, 360, piso 4, Cava. Quit número 30, guión 53, 80, 06, 40, guión 4. Llegó promo 30 a 30 a Chevalier. Comprando tus pasajes con 30 días de anticipación, tenés un 30% de descuento para viajar por el país. Viví a Argentina con Chevalier. Comprá ahora tus pasajes en nuevachevalier.com Comprar en Cetrogar es súper fácil. Llévate los mejores productos en hasta 9 cuotas sin interés con tu tarjeta naranja X. Aprovechá los envíos a todo el país o retirás sin cargo en tu sucursal Cetrogar. Cetrogar, acompaña tu vida. Muy bien, vamos. Pero la re... ¡Tamadre! ¡Re mil! En Iturbide ahorra no solo el mal rato, sino también en la compra de tu nueva batería. Traete usada y llévate una nueva. Cuidamos el ambiente y te cuidamos a vos. Baterías Iturbide. Encontranos en Avenida Roca 3440, Hipermercado Libertad Roca. Y en Emilio Castelar 1201, Hipermercado Libertad Acceso Norte. En el horario de 9 a 22 todos los días. Domingos y feriados, inclusive. Vení a Maxi Hogar. Hoy vení. Aprovechá estas ofertas en Maxi Hogar. Termotanque Orbeez de 50 litros. En 12 cuotas sin interés de 3.799 pesos. Con Ahora 12. Con tarjetas bancarizadas. Maxi Hogar hace tu vida feliz. Vení a Maxi Hogar. Lo disfruto a un consueño. Rico, sano y hogareño. Promitalis que hace bien. Y vitaminas también. Porque me da energía. Es de la Serenísima. Yo voy a Serenísima el clásico con Promitalis. El clásico en boca de todos. Yo voy a Compromíticos en el usado parcialmente desgremado fortificado con vitaminas A, B12 y de sabor fruticia libre de gluten. Cuantos en cada kilómetro, en cada curva, en cada aventura. Aspen Motos. Moto Chilera Sael 150 en 18 cuotas de 22.760 pesos. Con mínimo anticipo. Con tu moto te llevas un casco y un llavero de regalo. Vení. Aspen Motos. Avenida Avellaneda 537 y sucursales Salta y Jujuy. Visítanos en www.aspenmotos.com Elegí pasar la unión. Cadena 7. La misma esencia. Un nuevo sonido. Nuevo sonido. Nuevo sonido. Nuevo sonido. Quilmes, Pepsi, Termidor y su crédito presentan el vigésimo quinto Atahualpa. Con los mejores artistas del país. 18, 19 y 20 de agosto. Club Central Córdoba. Abel Pintos. Así como si no lo oí. Abel Pintos. Sele Vera. Se cumple un mes que ya no me de. Sele Vera. Luciano Pereira. Eres perfecta. Luciano Pereira. Los Palmeras. Los Palmeras. Sergio Galleguillo. Sergio Galleguillo. El chaqueño Palavecino. La caja ya está templada. El chaqueño Palavecino. El indio Rojas. Que fatalidad perdí su amor en Navidad. El indio Rojas. Aire. Y me siento solo con mi voz. Aire. Paola Arias. ¿Qué más querés? Corazón, ¿qué más querés? Paola Arias. Y muchos más. Vigésimo quinto Atahualpa. Entradas en venta. En boleterías del club. La roquería. Y su crédito. En seis cuotas. Animan Cato Emerich. Ana Pedraza. Y viene desde Cosquín. Claudio Juárez. Invitan César Torres. Y apunt. Vigésimo quinto Atahualpa. Dieciocho, diecinueve y veinte de agosto. Dos barb. La ropa. Energi. Dieciocho. Desüe. Dieciocho. Teí. Keine. Teí. Dieciocho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde Tucumán para todo el mundo.